¡Muy buenas a todos! Aquí Litifor, ponemos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Pokémon Plata Alma Random Lock, episodio número 11, y hoy promete ser un episodio muy interesante, muy emocionante y muy apasionante porque nos vamos a enfrentar a la tercera líder del gimnasio, la líder Blanca y su medalla Planicie. Y veremos a ver, veremos a ver cómo se nos da. Bueno, vamos a ver el equipo, tenemos a Paco nivel 23, no he subido el nivel de ningún Pokémon desde ayer, desde el episodio anterior, tenemos a Davidoz nivel 20, Claudia nivel 21 y Blanqui nivel 21. Bueno, se nos murió un Pokémon ayer, se nos murió Yasmina, se nos murió Quaxar, Quaxar, joder, me trabo y ya no sé lo que hablar, Quaxar se nos murió en el sótano por una mala suerte de que me hicieron un fuerza bruta a un Pokémon tipo hielo, vamos, es que lo destrozó, lo destrozó literalmente. Así que, nada, está aquí Alan como Pokémon para usar corte, no lo podemos utilizar, ya sabéis que no lo podemos utilizar porque ese Pokémon está muerto, fue el primero que murió. Y ahora ya sin entrenarme más, me voy a ir a enfrentarme contra el líder porque ya está bien, eso es lo que tenemos que hacer hoy, enfrentarnos al líder que azurara un nuevo Pokémon en la siguiente ruta y seguir avanzando. Ya cada vez se pone el juego más complicado, esta tercera medalla en lo que sería el juego original es bastante complicada, veremos a ver con este random lo que tal, porque en el juego original tiene un Miltank que tiene desenrollar y como empiece a usar desenrollar, 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 se pone el ataque muy potente, ya sabéis desenrollar que mientras más veces lo utilice más fuerte es el ataque y no hay manera de pararlo. Bueno, veremos a ver si puedo parar a Blanca o no puedo pararla, no sé con quién empezar, no sé si empezar con Paco nivel 23, Claudia, dejar a Paco tal vez para su Pokémon más fuerte, creo que ya empieza con su Pokémon más débil, así que creo que voy a empezar con Claudia que tiene amortiguador, se puede curar, está en nivel 21, vamos a empezar con Claudia, venga, vamos. Hola, soy Blanca, ¿y tú? ¿No estás en la Torre Radio? Así que entrenas Pokémon, eh, y los cuidas bien, a mí también me encantan, son tan monos, ¿qué? ¿Quieres enfrentarte a mí? Como quieras, pero te aviso que soy muy fuerte. Líder Blanca, ahí está, Blanca versus Blanca, vamos allá. Tiene dos Pokémon, como ya habíamos dicho, uno nivel... ¡un Raichu! Raichu nivel 17. La verdad que el que tenía normal era... El que tenía, el que debería de haber tenido, es mejor que Raichu. Raichu puede ser un Pokémon muy chungo, eh. Vamos allá. Tierra viva, soy psíquico planta. No es muy eficaz, pero me cago en la leche, lo que me ha quitado. Patada salta alta, no es muy eficaz tampoco contra él. Vamos a usar Energibola. Anticura. Mierda, ya no me puedo curar. Ya no puedo utilizar amortiguador. Energibola. No es muy eficaz tampoco. ¿De qué tipo es este Raichu? ¿Será de tipo volador? ¿Será de tipo volador, porque ni el tipo lucha es muy efectivo, ni el tipo planta? ¿Será de tipo volador? ¿Qué ataques tengo aquí para derrotar al tipo volador? A ver, datos... Movimientos... Vale... Y David Ox es de tipo... Me ha hecho tierra viva. Tipo tierra. Este es de tipo... Acero. No lo puedo sacar. Blanky es de tipo normal. A ver... Movimientos... Brazo pincho. Machada. Foco resplandor y deseo. Es que también tipo lucha, tipo planta. Paco. Movimientos. Drago aliento. Corte vacío. Vamos a continuar un poquito más con Claudia. Es que no quiero hacer pájaro osado, porque me quita mucha vida. Vamos a hacer patadas altas altas. Aguanta por Dios ese tierra viva. Yo creo que lo tengo que aguantar. Lo aguanta, lo aguanta... ¡No! ¡Golpe crítico! ¡Me cago en la...! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Si no llega a ser crítico... Lo fuera aguantado. ¡Ahhh, tío! ¡Paco! ¡Paco! ¡Tenía que haber cambiado, tío! ¡Tenía que haber cambiado! ¡Corte vacío! ¡Tierra viva! ¡Aguántalo! ¡No me quita mucho! ¡Mata a este Raichu! ¡Super eficaz! ¡Es tipo dragón! ¡Este Raichu es tipo dragón! ¡Celebi! ¡Pero que me estás contando, Celebi! ¡Seguimos luchando! ¡Un legendario como Pokémon más fuerte! ¡Celebi! ¡Nivel 19! ¿Qué? ¿Solo me queda uno? ¡Da igual! ¡No pienso perder! ¡Corte vacío! ¡Latigazo! ¡Tipo planta! ¡No me quita mucho! ¡No es muy eficaz! ¡Corte vacío! ¡Mata a este Celebi! ¡Mátalo! 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 ¡Mira que poco le ha quitado! ¡Que poco le he quitado! ¡Si! ¡Aaah! ¡No me quita mucho! ¡No es muy eficaz! ¡Mientras que me siga haciendo latigazo! ¡No! ¡No es muy eficaz! ¡Porque sea de tipo roca! ¡Seguimos con corte vacío! ¡Corto vacío! ¡Colmillo venenoso! ¡Veras tú que me envenena! ¡Veras tú con la pamplina que me envenena! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Por Dios! ¡Tu sigues usando latigazos! ¡Tú sigues usando latigazos todo lo que quieras! ¡Lo malo es que se ponga en rojo y se cure! Vale, está en amarillo Está en amarillo Pero otro corte vacío no lo va a matar No sé qué hacer, tío Vamos con corte vacío, pero... ¿Super poción? ¿No se supone que solo se cura cuando está en rojo? Bueno Super poción Corte vacío Crítico Crítico, crítico, crítico Dragoliento ¿Otra super poción? Pero qué perra eres Eres una perra Es decir, el dragoliento lo paraliza No le quitará mucho Pero tal vez lo paraliza Colmillo venenoso Eres una perra, ¿eh? Eres una perra ¿Me envenena o lo paralizo? Bien, lo he paralizado Bien, lo he paralizado Bueno, ahora dragoliento Siempre eso vamos a hacer más rápido que ese puto Celebi Menos mal que solo tiene el latigazo que no es muy eficaz Y bien, se ha paralizado Y tiene colmillo veneno que tampoco es muy eficaz Pero tío Se ha cargado con un crítico a Claudia Claudia, yo quería que... Yo quería que fueras un cragún Bueno, golpe crítico Hemos debilitado a este Celebi Yo estaba ahí en mi pena Pero... Bien, hemos superado esta medalla Se ha llevado un Pokémon por el camino Pero hemos superado esta medalla Menos mal Por lo menos el rando lo sigue Que es lo importante Aunque con un Pokémon menos La verdad es que esto es una carnicería Llevamos 11 episodios con este Pues han muerto 6, 7, 8 Pokémon Creo que han muerto en 11 episodios 8 Pokémon Que así de pronto ¡Waah! ¡Aaah! ¡Eres cruel! Ya no me deja No me da la medalla Oh no, has hecho llorar a Blanca No te preocupes Pronto se le pasará Siempre llora cuando pierde ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Ah sí, se me olvidaba Se me olvidaba Toma la medalla Planicie Es lo que querías, ¿no? Bien, hemos recibido la medalla Planicie de Blanca Con la medalla Planicie Los Pokémon podrán usar fuerza fuera del combate Y toma esto también MT45 ¿Cuál será esta MT? MT45 Blanca contiene Atracción Un movimiento que utiliza todo el encanto de un Pokémon Perfecto para una monada como yo Así Al lado del Parque Nacional Hay un... Que hay al norte de aquí Acaban de abrir un recinto para pruebas deportivas Llamado Pocket Long Ya que no te dan... Ya que se te dan bien los Pokémon Deberíais de aprobarlo ¡Ay! Tenía que haber empezado este combate con Paco Si fuera empezado con Paco Y le fuera hecho un corte vacío a ese Raichu Lo fuera matado de un golpe Y Claudia no se hubiera debilitado Pero... Nunca se sabe lo que te puede pasar en este Rando Lock Eso es lo que hay Así que Claudia Lo siento mucho Pero te vas al pozo Alan Tú sigues en el pozo Ahí está Claudia Estás en el pozo En el pozo más profundo que hay Bueno Lo siento mucho ¿Qué vamos a hacer? Ah, mete 45 Me ha dado Mete 45 Eh... Disparo espejo Vale No es que tengo ataques de tipo acero Y cosas raras ¿Eh? Necesito un Pokémon de tipo fuego Un Pokémon de tipo agua No me vendría mal Bueno Un Pokémon de tipo agua Si da igual Bueno, sí Un Pokémon de tipo agua No me vendría mal Lo que pasa es que A saber ¿Qué Pokémon? Vamos a ver Por aquí no era por donde se podía salir Digo Es que no No me deja pasar Y ahora sí Por aquí no Por... Ah, por aquí Un Pokémon de tipo agua Un Pokémon de tipo fuego Ya tengo mucho de tipo planta De tipo acero De tipo fantasma Dragón Quiero de tipo agua O tipo eléctrico O... O ataques de tipo fuego Un ataque de tipo fuego Me vendría bastante bien Vamos a coger la regadera Ya que estoy aquí Ah, nos curamos Soltamos a Claudia en el PC A ver, dice que la ruta De ahí un árbol extraño Si lo riegas Sí Ya tengo la medalla de planicie Y dame la regadera Para... Capturar a Sudogudo Que no sé si era Sudogudo o no Porque yo he puesto que los Pokémon Estáticos Sean también random No sé qué es lo que me saldrá Así que Digamos que como es un Pokémon de evento Lo podríamos capturar Aunque sea random Aunque ya haya capturado en esa ruta Como es un Pokémon de evento Lo podemos capturar Bueno, porque sí Me hacen falta Pokémon La verdad es que me hacen falta Pokémon Me voy a permitir esa licencia Pero es que necesito Pokémon Porque tengo tres Pokémon nada más en el equipo Así que ya me diréis To me Ya me diréis Tenía cuatro De cuatro no hemos quedado en tres Así que... Cada vez esto se queda más vacío Y más desierto A ver He impedido el PC PC de alguien Mo... Sacar, no No quiero sacar Si están todos muertos Sí, salir de la caja Quiero dejar Dejar a... A esta pobre criatura Ahí Volver Salir de la caja Desconectar Y desconectar Vámonos Vámonos Vamos a poner primero A... Davidox Ahí Que se vaya entrenando también Pero valiente Mala suerte Todos los Pokémon que entreno Terminan muriendo ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? A ver ¿Tú me dices algo? ¿Me das algo? Aunque sea una abuela Sé unas cuantas cosas Sobre tecnología moderna ¿Quieres que te enseñe a usar la radio? No Bueno, disculpe si te he molestado No me has molestado Pero no quiero que me enseñe a usarla A ver Un amigo Pero puede irme aquí más tarde Venga, sí Venga Le voy a llevar a esa carta Venga Bueno Como no es mío Lo dejaremos ahí No lo podemos utilizar A ver Campista ¿Qué tienes para mí? Vamos a capturar un Pokémon Y a ver Cómo se nos da esta ruta Llevamos 12 minutos Así que todavía tenemos tiempo de episodio Un Giuduk Nivel 15 Ya a partir de aquí Se pone la cosa más seria Para que veáis A ver Hoja mágica Aunque sea de tipo roca Bueno No es de tipo roca Mira No es muy eficaz Pero la ha quitado bastante Puño Sombra Yo soy de tipo cero No es muy eficaz A ver Ciclón Ciclón Un golpe crítico Y se acabó Yudo Esto es nueva ruta ¿Verdad? Sí, sí Combate doble Combate doble Amigos Combate doble No, no No, no es combate doble No, menos mal No es combate doble Menos mal Porque no quiero combates dobles No quiero combates dobles Si ya un Un Kangaskhan Si ya un Pokémon Un combate normal Es complicado Continúa un combate doble Ciclón Que poco lo está quitando ¿No? Hoja mágica Retroceso Hoja mágica Y se debilitó Un Torcoal Hoja mágica Y muerto de un golpe Sí, señor 500 puntos de experiencia ¿Eh? Cabeza hierro Interesante ataque Ataca con su dura cabeza de hierro Puede hacer que el rival retroceda 80 de potencia Físico Aunque este Pokémon no es para nada físico ¿Eh? Vamos a olvidar hoja afilada Y vamos a que aprenda cabeza de hierro Aunque este Pokémon tiene muy mal ataque físico Tiene 21 ataques físicos Y 49 ataques especial Hoja mágica es especial Por eso quita tanto Ciclón también es especial Cabeza hierro Bueno Ahí lo vamos a tener Por si acaso Es mejor Que hoja afilada A ver Aquí esto está lleno de domingueros ¿Eh? Mi nuevo es débil Así que no puedo confiar en él Vamos a ver Si tú eres fuerte o no Dominguera Belén Uncha y Mecho Hoja mágica Super eficaz Lo mató de un golpe Y ujo Tú eres más débil que tu novio ¿Eh? Otro dominguero Campista Como sea ¿Son domingueros o campistas? Campista Campista Iñaki Mira un Bounsley Bounsley Ciclón Avalancha Menos mal que no es muy eficaz Ciclón Y muerto Otro Bounsley Dos Pokémon Dos Pokémon Igual ¿Qué es raro? Eso sí que es raro En un Raptor Lock Que un Pokémon Que un entrenador Tenga dos Pokémon Iguales Electivire Cuida con Electivire Un Pokémon Evolucionado Bueno, la última evolución Bastante potente Le ha quitado Un psicorrayo Soy tipo cero No debería hacerme mucho daño Vale, no es muy eficaz A ver Cabeza de Hierro Psicorrayo Ciclón No es muy eficaz Hoja mágica Psicorrayo Vamos a cambiar Psicorrayo Fantasma Dragón Yo creo que Paco Lo puede aguantar bien El psicorrayo Puño Sombra Puño Sombra Corte vacío Muere Cabrón Muere 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 cabrón Muere 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 cabrón ¿Cómo estamos de vida? David 2 está un poquito jodido Vamos a poner a Blanky el primero Y Paco está muy irregular Vamos a luchar contigo Y ya voy a curarme Observa como uso las Pokéballs Un malabarista Rafi Un Tiplosho Cuidado Tiplosho nivel 2 Pero que me estás contando Tiplosho nivel 2 Brazo pincho Va a morir Vamos Va a morir De por sí Aunque no sea muy eficaz Ah sí Este tiene un montón de Pokémon Cuatro Pokémon Larvita nivel 10 Brazo pincho No es eficaz pero muere Un Cherrin Nivel 14 Brazo pincho Y super eficaz y muerto Y un Misdreibus Nivel 6 Brazo pincho Y muerto Ah, menos mal que tenían los Pokémon En bajo nivel Ah, venga, sí Pip, pip, pirip, pip, pip Vale Vale ¿Cuándo me dan el repartir experiencia, tío? ¿Cuándo me dan el repartir experiencia? Me gustaría que me lo dieran ya Voy a curarme Me gustaría que me dieran el repartir experiencia Así puedo entrenar más fácilmente A los Pokémon que vaya capturando Que estén más débil Aunque en este juego se entrena muy bien, eh Porque como son Pokémon random Y son Pokémon evolucionados La mayoría que salen Pues como que te dan más experiencia Aunque estén en el nivel 11 O en que estén en nivel 10 Te dan más experiencia ¿Cuánto llevamos ya grabado? 18 minutos Vamos a intentar capturar un Pokémon En esa ruta Y a ver Que nos sale Y más o menos Ya mismo cuando Llegamos 20, 25 minutos Pues dejamos el vídeo por ahí Venga, vamos corriendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mira, Wailord no sale por dentro de las cazas Ni en los centros Pokémon Es que es tan grande Que no puede seguirme ¿Te imagino que es de tener detrás tuya un Wailord? A ver ¿Tú quieres pelear? Seguro que sí, ¿verdad? El come fuego este Practico mi aliento de fuego Come fuego Tobias ¿Qué es lo que tiene? Un Electabuzz Ojo con brazo pincho Mátalo, 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 mátalo Uy, casi Giga Impacto Giga Impacto Oh, que poco lo ha quitado Menos mal Brazo pincho Giga Impacto es de tipo Normal Un ataque físico Menos mal Pues si llegas a ser especial Porque Giga Impacto es muy potente Es un ataque muy potente Lo que pasa es que yo tengo mucha vida Y tendré bastante defensa especial ¿Verdad? Un eebe Un eebe Igual no deberías hacer muchos problemas ¿Verdad? A ver Brazo pincho No es muy eficaz Eebe retrocedió Vamos con... Foco resplandor Si el tipo planta no es muy eficaz Vale, eso la mata Uy, casi lo mata Ácido No envenenes Bien, no envenena Poco resplandor Y muerto Se acabó 300 puntos de experiencia Y enviamos algo a mamá ¿Otro? Venga, otro número de teléfono ¡Hurra! Tu equipo Pokémon es bastante fuerte Estará a salvo en cualquier parte Bueno, vamos a capturar Nueva ruta Que nos sale Un nuevo Pokémon para mi equipo Es un... Haunter Bien Bien No está mal Pero tampoco está bien del todo Porque no sé si en este emulador Se puede cambiar Pokémon Y Haunter solo evoluciona por intercambio De todas maneras lo vamos a capturar A ver el brazo pincho Si no lo mata No lo mates No lo mates ¡Súper eficaz! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué tenía que ser súper eficaz? Ya no podemos capturar más Pokémon en estas rutas Vale Dije que vaya a cualquier sitio donde haya Pokémon bichos Un cazabicho ¡Yo! ¡Un Rayquaza! ¡Un Rayquaza! ¡Un puto Rayquaza! ¡Brazo pincho! ¡Mátalo! ¡Súper eficaz! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo este Rayquaza nivel 15! ¡Ay! Por ahora estoy teniendo suerte con los legendarios ¿Eh? No me están dando mucho por saber ¡Sietecientos seis puntos de experiencia! Blanky se subió a nivel 23 ¡Joder! ¡Setecientos tres puntos de experiencia! ¡Setecientos tres puntos de experiencia! ¡Eh! ¡Sí! ¡Venga! ¡Llevamos veintiún minutos! ¡Vamos a intentar capturar a otro Pokémon! ¡Ahí en el... ¡Mira! ¡Hay un objeto! ¿Cómo llegó ese objeto para cogerlo? ¡Mira! una Altaria. Prefería una Altaria antes que un Haunter, ¿eh? A ver... Ah, por aquí llegó ese objeto. Vamos a coger ese objeto y vamos a intentar capturar otro Pokémon en lo que sería el parque este. ¡Joder, venga ya! Dugon, Zubat, un montón de Pokémon aquí. No... Venga, abrazo pincho a ver si lo mata de un golpe. No lo mata. Cuidado, ¿qué está haciendo? ¡Mátalo! Ahí está, mátalo. 300 puntos de experiencia. Muchos puntos de experiencia, ¿eh? A ver... Vamos a coger este objeto que es una tela terrible. Tela terrible creo que sirve para evolucionar a un Pokémon, ¿verdad? Creo que evoluciona a... Dus Noir en... Mira, y ese tío que está ahí. Tendré que dar la vuelta otra vez, tío. Voy a poner un repelente para que me dejen en paz los Pokémon. Y ver a ese tío a ver qué es lo que quiere. A ver si me da algo o quiere luchar o qué es lo que quiere ese tío. Vamos rápido. ¡Uoooo! ¡Pero, pero, 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 pero! A ver aquí hay algún objeto o algo. Mira, aquí hay un objeto. ¿Algo de curación? ¿Mt82 Barrera? ¡No! Quiero algo de curación. No tengo nada para curarme, ¿eh? Una poción, si acaso, ¿eh? ¿Qué tipo de Pokémon usas? Este quiere luchar. Vamos a luchar contra él. Ornitólogo. Un Butterfree. Mira, pues tiene un Pokémon de tipo volador. Machada. Y... Se acabó. Un Cameru. Machada. Y... Machada. No me falles. Machada. Ahí está. Cuando baja la velocidad, pero me da igual. Ya dejé el repelentrador de hacer efecto. Es... ¡No! Ni otro Haunter. Bueno, vamos a... Ah. Iba a matarlo, pero bueno. No pasa nada. Vamos por aquí. Vamos a ir al... Al Parque Nacional. A ver si podemos capturar aquí un Pokémon. Pues aquí podemos capturar un Pokémon, se supone. ¿Tú me dices algo? Ah, lo ha metido el Pokémon bicho. El... El... El concurso de captura bicho, que son los martes y los sábados. Hoy es jueves, lo cual significa... Ah, hoy hay concurso. Vale. Las reglas son muy sencillas. Usa uno de tus Pokémon y captura un Pokémon bicho para ganar. ¿Te gustaría intentarlo? Venga, vamos a intentar el concurso este. Oh no, tienes más de un Pokémon. A ver cuánto llevamos. 24 minutos. Vamos a intentar hacer el concurso. Y... ¿Capturamos un Pokémon? Venga, sí, Blanky. Vale. 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 20 minutos. Vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, muy bien. Captura el bicho más fuerte. Muy bien. Yo creo que es que ahora los martes. Solo los martes. Vamos a ver qué nos sale. ¿Será bicho o serán random? No, son bichos. No están random. Entonces... Vamos a hacer una cosa. Como no son random, vamos a huir. No quiero hacer el concurso. Esto no vale, ¿sabes? No quiero hacer el concurso. Sí, quiero retirarme. Porque como no son random, son tipo bichos. No quiero que sean... Quiero que sean Pokémon random. No quiero que sea... Sí, muy bien. Venonat... Es que no son... Esto no está randomizado. Scyther... Y yo no he capturado ninguno. Mira, me he recibido una muda concha. A saber qué es eso. Vale. Ahora sí. Ahora vamos a capturar un Pokémon. Espero que sean random. A ver, es un... Es random. Este sí cuenta. Scytherin. Scytherin. Nivel 10. Y tiene... La mierda esa de nevada. Vale. Nivel 10. Yo estoy en el nivel 23, tío. ¿Qué le podemos hacer? Un ataque... Que no sea muy potente. A ver... Movimientos. Mira, por ejemplo. Vamos a cambiar a este. Le vamos a hacer ciclón. A ver si no lo mato. Bomba fango. Cuidado que es muy eficaz. Ciclón. Bomba huevo. Ciclón. Vale. Sí, granizando. No te mates. Chieftree. No te mates. Polsa. Pokeball. Usar. ¡Ay! Bomba huevo. Cuidado con el granizo que se va a matar. No, 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 no. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Lo que pasa es que ya se va a matar, Chiefts. Con el granizo lo va a matar. Joder, lo mato, tío. No podemos capturar tampoco ningún Pokémon en este sitio. Pues vámonos. Pues bueno, vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Que lo siento. Hemos podido... Hemos tenido la oportunidad de capturar un nuevo Pokémon. Pero la he fastidiado con el puto granizo. Y que no se quería capturar, tío. Bueno, seguimos con los tres Pokémon de mi equipo. Seguimos con estos tres. Y... Nada. Seguimos con Blanky, Paco y Davidox. Alerón está ahí para llevar la carta. No lo quiero para nada. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar un comentario, un like. Suscribiros a mi canal. Espero que os guste la serie. Que os lo paséis bien. Que os resulte emocionante. Lo siento si fallo mucho. Si cometo muchos errores. Es el segundo Nud lo que hago. El primer Rando lo que hago. Y seguro que según vaya haciendo más. Pues iré mejorando. También soy un canal pequeñito. Tengo muy pocos suscriptores. Hace un año que empecé. Y es como mi inicio. Mi nacimiento en YouTube todavía. Así que nada. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo.